A pocos días de iniciar el ciclo lectivo 2018, las autoridades gubernamentales afinan sus programas operativos para que el regreso a clases de 3 millones de escolares guatemaltecos se consume con la calidad educativa, la seguridad a estudiantes y el buen estado de las escuelas garantizado. Así, el 8 de enero se tiene prevista la inauguración de las clases en un acto en el que se prevé la participación del presidente de la República, Jimmy Morales, con el cual se llega al nuevo ciclo, con 20 millones de dólares invertidos en remozamiento de instalaciones educativas por medio del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Una de las escuelas reparadas es la de la aldea del Jícaro, Boca del Monte, Villa Canales. A no menos de 165 escuelas a nivel nacional se le estarán cambiando los techos, la pintura, los pisos y sanitarios, entre otros, explicó Aldo García del CIM. Y el BID nos dio hasta el mes de abril para poder utilizar esos recursos. Ya la cola que queda, estamos hablando de unos 15 a 20 millones de dólares que ya ha sido invertido, las licitaciones ya salieron y se están haciendo trabajos de remozamiento. Ahí creemos que son 165 escuelas que vamos a poder entregar en este cuatrimestre. Asimismo, la Cartera de Educación y Gobernación, este último por medio del Viceministerio de Prevención del Delito, tiene garantizada la puesta en marcha del Plan de Escuelas Seguras, lo cual resultará en que no menos de 100 centros educativos experimentarán el refuerzo de la seguridad pública en su perímetro, principalmente en el área metropolitana, dijo Francisco Rivas, jefe de la Cartera del Interior. Por supuesto, debe de tomarse en cuenta que el área metropolitana es la más afectada y ahí es donde estaremos concentrando nuestros esfuerzos en materia de seguridad ciudadana, en materia de operatividad e investigación para ir reduciendo los incidentes delictivos que se generan en un entorno a un establecimiento educativo. Aunado a lo antes dicho, el Viceministro de Educación, Héctor Canto, agregó que se ha involucrado a la comunidad educativa y se ha capacitado a los padres de familia para apoyar la labor de las fuerzas de seguridad. Estudiantes de todos niveles retomarán su formación con el compromiso de las autoridades de ofrecer un ambiente digno para el aprendizaje. Para Deseate me informo, Noe Pérez.